Tenistas de Barranca Bermeja se citaron en el centro para disputar el último torneo Interclubes Modalidad Sencillos del Corregimiento. Muy contento debido a que fue un torneo bastante extenso, bastante participación de todos los tenistas de Barranca Bermeja. Más de 50 participantes en tres días, nos tocó jugar hoy lunes también para poder terminar. Cuatro categorías, sexta, quinta libre, cuarta libre, abierta que el torneo se da en efectivo y con bonos también para los ganadores y trofeos. Gregorio Ruiz, organizador del torneo, habló acerca de la importancia de realizar los torneos en modalidad sencillos para los tenistas que representan a Barranca Bermeja a nivel departamental y nacional. Es bastante importante porque la mayoría de los torneos a nivel federado son individual y ya la otra modalidad es doble, pero lo más importante son los torneos de sencillos. Porque siempre lo he dicho que la competencia es lo que los hace mejorar. Cada vez que ellos compiten van cogiendo mucha confianza para los muchachos que nos representan en los torneos nacionales, lleguen mejor preparados. Contentos por los torneos que realizaron en el segundo semestre, en el corregimiento del centro esperan para el 2023 seguir contribuyendo a la masificación del deporte blanco en el puerto petrolero.